Como lo mencionó el señor director, vamos a plantar hoy cerca de 350 árboles. En total son 20 especies diferentes. De esta manera vamos a contribuir con un granito de arena a mejorar el medio ambiente de nuestra ciudad y de este sector, principalmente la localidad de Unjuelito, donde adolece mucho de falta de árbol. Bueno, en este momento yo voy a proceder a dar las indicaciones generales de cómo plantar un árbol para que luego cada uno de ustedes, en compañía de los operarios que los identifican porque están de amarillo y los ingenieros que nos acompañan, nos distribuyamos a los diferentes sectores del parque y cada uno tenga esa oportunidad única de plantar un árbol. La mayoría de las especies, de las 20 especies que vamos a colocar hoy, acá son especies nativas. ¿Nativas? Son nativas y muchas de ellas son de carácter ornamental, es decir, son especies que en su desarrollo van a florecer y nos van a adornar mucho más este parque. Tenemos varios sectores que nos va a indicar el ingeniero Quinto, los tiene en el plano y bueno, vamos a proceder a dar las indicaciones de cómo plantar este árbol. Inicialmente, ustedes pueden apreciar que en cada sitio donde se encuentran en este momento ya dispuestos los árboles, van a encontrar una tierra negra en un espacio de un metro cuadrado. Previamente a esta actividad, nosotros estuvimos acá con los operarios, sacamos, hicimos un hoyo, retiramos ese suelo que la mayoría era escombros, material que nos servía y trajimos tierra negra abonada y la colocamos acá de modo que todo estuviera dispuesto para este día, para que ustedes pudieran llevar a cabo este proceso. Entonces, este árbol lo vamos a colocar en un metro cúbico de tierra, eso va a ser muy importante para él porque este hueco con esta tierra es la casa que él va a tener para el resto de su vida. Por eso lo hacemos de ese tamaño, por eso para poder plantar seis árboles, para que tengamos como una idea de la magnitud y de lo que queremos con esto, se nos ha ido una bolqueta de tierra para plantar seis árboles. Pero lo que queremos es que este árbol crezca y se desarrolle y cumpla su función ambiental para la cual está destinado en la naturaleza. Entonces, este, para los que no lo conocen, para todos aquellos, es un árbol que tiene el nombre común de cajeto, que es un árbol nativo. Se seleccionó este árbol porque el año pasado de pronto los que nos acompañaron plantamos muchos de ellos y nos fue muy bien. Es un árbol que se comporta de manera muy adecuada bajo las condiciones ambientales del Parque El Tunal. Debemos recordar que la ciudad tiene diferentes condiciones climáticas y esta condición del Parque El Tunal es una condición seca, por lo cual debemos de seleccionar especies resistentes a las condiciones secas y esta es una que se ha comportado muy bien, que desde el año pasado habíamos plantado unos y nos funcionaron muy bien. Esta se llama cajeto. Yo voy a dar, voy a plantarlo de manera pedagógica, ilustrativa, para que ustedes luego, cada uno, lo vayan y lo planten. De la misma manera, pues, tenemos para el director, para que ustedes tengan la bondad y nos colaboren en la plantación simbólica y el jefe de la oficina arbolización, el ingeniero Edgar Román. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a darle la libertad, lo vamos a liberar. Los árboles vienen todos de un vivero, allá los teníamos cuidados y allá logramos que alcanzaran esta altura. Todo árbol, toda planta que nosotros sembremos, debemos retirarle siempre la bolsa. Si no la retiramos, nunca la vamos a dejar, nunca la, ellos no van a poder ser libres. Entonces, nos vamos a inclinar y con las dos manos vamos a proceder, como si fuera un pellizco, de manera muy sencilla, a retirarla. Miren las raíces, él está esperando que lo libere. Entonces, acá ya lo liberamos, le damos la bolsa por acá cerca para luego recogerla y echarla en las respectivas basuras. Bueno, en este espacio de un metro cúbico vamos a hacer un hoyo de este tamaño. Apoyamos con el pie y procedemos a dejar la tierra cerquita, no necesitamos dejarla lejos. Y vamos a hacer el hoyo a qué profundidad, a la que nos indique la misma herramienta, en este caso a esa altura. Procedemos a hacerlo. Una vez vemos que ya hemos alcanzado la altura, lo medimos. ¿Sí? ¿Más o menos? Ajá. Bueno, un poquito más profundo. Muy bien. Acá aplanamos un poquito. Posteriormente, vamos a proceder a aplicarle un producto que lo hemos denominado hidrorretenedor. Esto es un polímero de la misma condición de la que están hechos los pañales desechables. Los ingenieros de cada grupo van a tener este producto. Y como si estuviéramos aplicando sal a un huevo tímido, lo vamos a dispersar alrededor del árbol. Con dos es más que suficiente. ¿Qué hace este producto? Él, en época de invierno, se va a hidratar. Es una gelatina que va a llenar de agua. Y en la época de verano, donde esté muy seco el ambiente, le va a devolver esa agua que absorbió al árbol. Va a ser como una reservita de agua que él va a tener. Posteriormente, cogemos el árbol con cuidado, procedemos a colocarlo y miramos que el árbol nos quede derecho. ¿Cómo nos damos cuenta? Miramos alrededor de él que el tronco esté totalmente derecho y centrado en el huevo. Posteriormente, con la tierra que sacamos, comenzamos a colocarla. La tierra está suelta, va a ser todo muy fácil. Y posteriormente, vamos a proceder a darle firmeza a ese árbol. ¿Cómo lo hacemos? Vamos, caminando alrededor de él, dejando, pues, usando el peso del cuerpo. Lo vemos. Quede firme. Y aplicamos el resto de la tierra. La tierra va a ser muy valiosa para él. Posteriormente, vamos a conformar una corona. De modo que se forme una concavidad donde se pueda depositar el agua que le vamos a aplicar posteriormente de riego. Y el agua quede en la zona de raíz. En todos los sectores va a haber operarios que les van a colaborar en este proceso. Por último, a cada árbol le vamos a colocar un tutor, que es un palo de madera. Sus palos están de tres metros de alto. Este hueco tiene un metro de profundo. Y luego, cuando yo lo entierre, me va a quedar dos metros por fuera. Entonces, vamos a... Queda derecho. Y luego, con una cabulla, vamos a proceder a amarrarlo. ¿Cómo lo vamos a amarrar? Inicialmente, le vamos a hacer como si fuera un ocho. Y luego lo vamos a sujetar del tutor. De modo que nunca queda apretado el tronco del árbol y él pueda crecer. Y lo aseguramos. ¿Qué es importante que la fibra? ¿Qué será que tiene? Las hojitas. Si ustedes se dan cuenta, el material de la cabulla, de lo que usamos para amarrarlo, es pique. Es un producto natural que con el tiempo se puede descomponer y no le va a causar ningún daño. Hay personas que colocan en esto nylon e incluso llegan a colocar alambre. Que a futuro les puede dañar. Va a ocasionar un daño grave a los árboles. Bueno. Gracias.